Dentro de la criptozoología, que es la ciencia que estudia los animales míticos o fantásticos, existe una criatura que vive en Chile y parte de Argentina, y que es el terror de los ganaderos de esa región. Su nombre es Piuchen, y de acuerdo con las narraciones de los abuelos, se trata de una serpiente con alas que tiene la capacidad de sustraer la sangre de sus víctimas, como si se tratara de un vampiro. Es una criatura muy poderosa, que tiene la fuerza para tirar árboles, y con sus alas puede voltear embarcaciones. Pero, ¿cómo puede saber si un Piuchen está cerca? Tendrás que estar muy atento, pues un siniestro silbido en medio de la noche, te alertará para que salgas corriendo, y libres tu encuentro con la muerte. Para muchos, se trata de un mito ancestral, una leyenda que se ha transmitido de generación en generación. Aunque para otros, el Piuchen está más vivo que nunca, pues ataca a su ganado por las noches y en época de calor. Muchos creen que cuando el Piuchen alcanza una edad adulta, se transforma en un pájaro del tamaño de un gallo o de un pavo, y es que al parecer, esta serpiente alada proviene de las entrañas de estos animales. Pocos han estado frente a la presencia de un Piuchen, pues por lo general, no ataca a los seres humanos, y cuando remete contra el ganado, lo hace de manera muy discreta. Eso puede ser muy ventajoso para los humanos, pues bastaría con encontrárselo de frente, para morir del susto. Efectivamente, cuando el Piuchen tiene hambre, ataca a las ganaderías sustrayendo hasta la última gota de sangre de sus víctimas, como si las hubieran vaciado con una jeringa superpotente. Pero también se sabe que el Piuchen ha atacado a humanos, ya sea porque los confunde con ganado, o también como represalia a las acciones de un ganadero que lo ataca, o que quema sus tierras para tratar de alejarlo. Una forma muy común de atraer a un Piuchen, es cuando esta criatura emite su característico silbido, y alguien por seguirle el juego, le contesta de regreso, sin imaginarse que eso puede provocar que el Piuchen aparezca para atacarlo. Si por alguna razón, visitas los llanos de Chile o Argentina, y en tu paseo, descubres cómo de un árbol escurre un excremento rojo que parece sangre, lo mejor es que salgas huyendo de ahí, pues seguramente estarás al alcance de un Piuchen, el cual, si llega a confundirte con ganado, no dudarán a extender sus alas, perseguirte hasta tumbarte, abrazarte con sus poderosos músculos, para sacarte el aire, y finalmente, tumbarte hasta la última gota de sangre. Hasta aquí llegamos con un capítulo más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya.